¡Eso es! La cumbia del sapito la vamos a bailar, en la cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Pícale pa' arriba, pícale pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Pícale pa' arriba, pícale pa' atrás Esto es metal, metal, metal de cumbia pa' arriba La cumbia del sapito la vamos a bailar, en la cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito, y otro un sapito, y un sapito y otro no más Pícale para arriba, pícale para allá Pícale para arriba, pícale para allá Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás ¡Sabor! 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 Pícale, 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 pícale cumbia Y arriba los bracitos, manos arriba, palma, palma Y arriba los bracitos, manos arriba, palma, palma A vacilar, a vacilar Sonando fuerte, calmo cumbia ¡Eso! Guaracheale, guaracheale ¿Cómo dice? La gallina, la gallina, la gallina La gallina de los huevos de oro La gallina, la gallina, la gallina La gallina de los huevos de oro Por ponerse a bailar con mi gallito Ha perdido su tesoro Por ponerse a bailar con mi gallito Ha perdido su tesoro ¡Qué bonita, qué bonita es mi gallina! Cuando baila, cuando baila esta cumbia Y su pluma le da la templorina Y nomás la patita le resumba Y nomás la patita le resumba Y nomás la patita le resumba ¡Eso sí! ¡Y qué bonito va sonando! ¡Y cómo suena, y cómo suena! ¡Y esos timpales vacilados! ¡Y esas tengas fidelas de exaltar! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Como, como dice! La gallina, la gallina, la gallina La gallina de los huevos de oro Por ponerse a bailar con mi gallito Ha perdido su tesoro Por ponerse a bailar con mi gallito Ha perdido su tesoro Que bonita, que bonita es mi gallina Cuando baila, cuando baila esa cumbia Y a su pluma le da temblorina Y nomás la patita le resumba Y nomás la patita le resumba Y nomás la patita le resumba Baila, goza, baila, goza Baila, baila hermosa Siempre al frente, de frente, mi hijo Y de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Palma, 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 palma Baila, 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 baila hermosa Sonando fuerte, al cumbia, valiente Baila, 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 baila Baila, baila, baila Yo quisiera ser como una pulguita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Yo quisiera ser como una pulguita Yo quisiera ser como una pulguita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Y picarse por aquí, y picarse por acá 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 Y lo baila mi cante linda Y de los campos, y de los sectores rurales Y que suene bonito, Víctor Moreno Y así saludamos a toda nuestra gente linda que nos apoya Siempre, siempre arriba Yo quisiera ser como una pulguita Yo quisiera ser como una pulguita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Yo quisiera ser como una pulguita Yo quisiera ser como una pulguita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Y dormir todas las noches en tu cama calentita Y picarse por aquí, y picarse por acá Y picarse por aquí, y picarse por acá Y picarse por acá, y picarse por acá Y picarse por aquí, y picarse por acá Y se acaba, se acaba Y picarse por acá, y picarse por acá Y picarse por acá Y picarse por acá, y picarse por acá